de la temporada de huracanes, pero el igual como hemos visto aquí en el valle, no se necesita un huracán para que una tormenta haga daños a nuestros hogares. Así es, Arturo, y seguro muchos de ustedes quieren que sus hogares estén lo mejor preparados para cualquier evento de lluvia que se dé en nuestra región, pero antes de que haga cualquier reparación a su hogar, le tenemos algunos consejos. Para eso, hoy nos acompaña Hilda Martínez del Buró de Mejores Negocios del Valle del Río Grande. Hilda, nuestra primera pregunta, estamos en temporada de lluvias, ¿qué podemos hacer para no ser víctimas de malos trabajos? El Better Business Bureau nomás quiere dar consejos a nuestros consumidores en clase, de clases de reparaciones de su casa, por ejemplo, el techo. Hilda, muchas personas por falta de dinero buscan otras alternativas más económicas, ¿qué recomendación les damos a esas personas? Reparaciones que tienen que ser a su casa, ahorita que estamos en la temporada de huracanes, nosotros le recomendamos que primero, si van a agarrar un contratista, que llame a nuestra oficina a saber qué clase de información tenemos. Por ejemplo, si caso ese contratista no es de la área, es de otra área, es mejor que se comunique con nosotros a ver qué clase de información tenemos de ese contratista, si existe. Ese es otro problema, que hay muchas personas que nomás van a puerta a puerta a ver si caso puede llegar a trabajo de cualquier clase de compostura que necesita su casa. Por eso recomendamos que se comuniquen con nosotros primero. Y si caso va a haber un contrato, que todo que le digan por palabra que esté escrito en el contrato también. Hagan contrato, no se vayan más por la pura palabra del contratista. Tienen tres días de cancelar ese contrato, si caso no, el contratista no está haciendo el trabajo, no viene para atrás a hacer el trabajo o comenzar el trabajo. Muchos de ellos comenzan y no vienen para atrás. So que tienen tres días de cancelar ese contrato. También, si caso va a tener que tener permisos de la ciudad. Por ejemplo, si va a ser un del techo o va a ser un electrista o plomería, tienen que tener permisos primero por la ciudad. Pregúntale al contratista si caso ellos van a ganar el permiso o uno tiene que ganar el permiso también. Y si ya se hicieron reparaciones y contrataron a cualquier persona y no quedó bien, ¿qué es lo que se puede hacer o ya no se puede hacer nada? Mucho cuidado con quien se está comunicando. Puede ser sus amigos, puede ser sus vecinos que dicen que son contratistas, también en Facebook Market que son contratistas. Comuníquense con nosotros primero. Garra toda la información, el nombre, la edición, el número de teléfono de la persona que dice que es contratista. Porque no hay contrato y si hacen más, ¿cómo se dice? Más damage de la casa, de lo que, de la reparación que hicieron, les va a costar más dinero. Probablemente mucha gente entra en pánico porque ya estamos en temporada de lluvias y quiere reparar sus casas. ¿Qué consejos tienes para ellos? Lo que recomendamos nosotros es que tengan un poquito de calma, saber un poquito más información de con quién se está comunicando, con quién le está comprando cualquier cosa, por marketplace, por lo que sea. El internet, hagan su tarea, comuníquense con el Better Business Bureau, con otras agencias, a ver si caso qué clase de información tienen de esa persona. Pues hay muchos estafadores ahorita, so que mucho cuidado con quién se está comunicando. Hilda recomienda que es mejor hablar al BBB para aclarar cualquier duda porque estas reparaciones son costosas, Arturo, y le podrían salir aún más caras si no hace su tarea. A Hilda, muchas gracias por sus consejos y por la entrevista de hoy. A Hilda, muchas gracias por su tarea.